Los familiares de los cuatro niños que murieron el 24 de enero de 2009, cuando se desplomó el túnel de bateo del campo de béisbol de Samboy, llegaban a los juzgados para firmar un acuerdo judicial que les evitará llegar a juicio. En una breve vista se ha formalizado el acuerdo. Los tres acusados, la ingeniera, el arquitecto técnico y el constructor responsables de la edificación que se derrumbó, han aceptado una pena de dos años de prisión, que no tendrán que cumplir por carecer de antecedentes. Además, la jueza les impone el pago de más de dos millones de indemnización a los familiares de las víctimas, que irán a cargo de las aseguradoras y del Ayuntamiento de Samboy. Aceptan que se trataba de una construcción deficiente, pero insisten en el fuerte viento del día del accidente. Sin entrar a valorar la mayor pericia o impericia de los técnicos municipales que supervisaron en su momento la construcción del túnel de bateo, y teniendo en cuenta, eso sí, que se produjeron ese día unas circunstancias climatológicas absolutamente excepcionales que hacían de todo punto imprevisible que se produjera un suceso lamentable como el que ocurrió. El abogado de la acusación, Josep María Fustefabra, ha recordado el duro proceso hasta el acuerdo, que no satisface a los padres, pero les evita revivir ese fatídico día en un juicio. Y bueno, hoy por lo menos es imposible decir que ellos van a cerrar página, porque eso no puede ser así, pero sí que por lo menos se acabará, podrán empezar de otra manera. Seguir era enfrentarnos ahora al juicio, luego un recurso, luego la ejecución de sentencia, prolongar el recuerdo, esas reuniones que teníamos todos eran terribles, muchas veces acabábamos pues todos muy emocionados y el acuerdo yo creo que es en todos los sentidos bueno, sobre todo por lo que ellos querían, demostrar que había habido defectos en la construcción y eso esta vez se ha conseguido y es un ejemplo de confianza en la justicia. Cuatro paredes y un techo, nada más, mal puestas, y encima mintiendo que sí que ponían el material y no lo ponían. Aparte defraudados yo personalmente por el club de béisbol de San Boy, al que no hemos sentido ningún apoyo absoluto. Estamos esperando a poder descansar, a ver si esto nos ayuda a relajarnos, porque la verdad que el día a día es insoportable. No sé si seguirá siendo insoportable, pero al menos tendremos la satisfacción, entre comillas, de que la justicia ha hecho lo que puedas por día por su parte. Pese a la sentencia de conformidad, los familiares solo piden un gesto más, que el Ayuntamiento de San Boy pida disculpas.